Barcelona, España, el Barcelona igualó este el récord histórico de 38 partidos ligueros invicto que detentaba la Real Sociedad desde 1980, al ganar 3-1 al Leganés con un triplete de Leo Messi, en la trigésima primera jornada del campeonato, que lidera con autoridad el equipo azulgrana. El astro argentino abrió el marcador con una falta directa, 27, antes de hacer el 2-0 remachando un pase de Philippe Stinho, 33, pero en la segunda parte el marroquina Bill El-Zar recortó distancias, 69, antes de que Messi pusiera el 3-1, 87, el triplete consolida al delantero argentino al frente de la tabla de goleadores ligueros con 29 dianas, igualando con el egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, en la pugna por la bota de oro. Lionel Messi celebrando una de sus tres anotaciones AFS, la victoria acerca un poco más al Barça al título y le permite igualar un nuevo récord, al acumular 38 encuentros de Liga invictos con lo que alcanzaron la marca que había establecido la Real Sociedad entre las temporadas 1978 sobre 1979 y 1979 sobre 1980, de paso, con esta victoria se alejan un poquito más de sus principales rivales dejando provisionalmente al Atlético de Madrid, segundo, a 12 puntos y al Real Madrid, tercero, a 16, a la espera del resultado del derbi madrileño entre ambos el domingo y cuando faltarán 21 puntos por disputarse tras esta jornada. Lionel Messi controlando el balón durante el partido del Barcelona, AFS, el Barcelona fue prácticamente el único actor sobre el césped del Camp Nou este sábado ante un Leganés que se cerró atrás, buscando encontrar sus oportunidades al contraataque. Solo en la segunda parte, el Barça, con el resultado a favor se relajó y permitió a los visitantes recortar distancias. El técnico Ernesto Valverde aprovechó el encuentro para hacer rotaciones poniendo como titulares a Ousmane Dembélé y Philippe Sinho. El brasileño tuvo la primera oportunidad de su equipo al cuarto de hora cuando entró por la izquierda para soltar un disparo que el meta Iván Cuellar envió a córner. 16, el Barcelona presionaba y a los 20 minutos, Messi ponía un balón en boca de gol a Luis Suárez que perdió el mano a mano con Cuellar. 20, en un fallo que remedió el argentino después con soberbio saque de falta, que supuso el 1 a 0. 27, Messi celebrando una de su anotación, Azpel argentino repetiría al aprovechar un pase de Cuellar para su llegada en diagonal batiendo a Cuellar. 33 con el 2 a 0 a favor, el Barcelona se relajó y empezó a bajar el ritmo de su juego, lo que acabaría pagando en la segunda parte. Sin la presión alta del inicio, el, Lega, salía más desahogado y llegaba en mejores condiciones a los dominios de Marc-André Ter Stegen. Un disparo del francés Claudio Bobu que se fue fuera por poco, 50, fue la antesala de una llegada del Zar que soltó un disparo cruzado para poner el 2 a 1. 67, jugadores del Barcelona celebrando una de las anotaciones, Azpel gol del Leganés fue la señal de alarma que necesitó un Barça demasiado relajado, que parecía estar pensando más en el partido de cuartos de Champions contra la Roma el martes, donde defenderá el 4 a 1 logrado en la ida en el Camp Nou. El Barça volvió a meter otra marcha y entonces volvió a aparecer Messi para cazar un mal rechace en el área y picar el balón por encima del portero para hacer el 3 a 1 definitivo, 87. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, la Liga Española Fútbol Barcelona récord invicto Lionel Messi triplete. ¡Suscríbete al canal!